Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Un hombre de 71 años de edad falleció a causa del COVID-19 este martes en el puerto petrolero. De igual forma, las autoridades reportaron un nuevo caso de contagio en Barranca Bermeja. Nueve fueron las personas que en esta oportunidad vencieron el virus, manteniéndose la tasa de recuperados en un 96%. 114 son los casos activos de COVID-19 en el puerto petrolero, 76 son las personas que se encuentran en recuperación en sus casas, 25 en las unidades de cuidados intensivos, 13 hospitalizados y se han registrado en la ciudad 458 muertes a causa de esta enfermedad. Un avance significativo para contrarrestar el contagio en Barranca Bermeja se ha evidenciado en este último mes. Es por eso que las autoridades invitan a la ciudadanía a no bajar la guardia en estos días de Semana Santa, por eso insisten en el llamado para que mantengan el distanciamiento social, el lavado constante de manos y el uso adecuado del tapabocas.